¿Qué es la carrosería? Son mejoras, pero tenemos que adaptarnos al coche y ponerlo a nuestro gusto porque no estaba a nuestra mano y la intención fue en eso. La experiencia fue positiva, hemos logrado bajar el récord que teníamos nosotros mismos en esta prueba, con lo cual estamos contentos y creemos que el resultado puede ser positivo en Alajero porque no era un día fácil para bajar los tiempos, dado la temperatura tan alta que había y el calor, no estaban las cosas fáciles y aún así lo pudimos conseguir. O sea que estamos con bastante ilusión para afrontar Alajero. Alajero 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!